Yo no sé lo que me pasa pa' la gente de mi casa que me he echado a perder por lo visto lo que hago, esto y todo lo contrario de lo que debiera ser Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión y entre charlas de recetas mis amigas me comentan que se me pasa el arroz que si guapa, que si lista, que me voy a poner movita cuando voy a entrar en razón Pero no saben que yo soy su pío que en el aire va flotando que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos voy navegando Ya a mí me mueve el aire Ya a mí me mueve el aire Ya a mí me mueve el aire Ya el aire me mueve a mí No me merece la pena que por santa ni por buena se me dé la bendición Hago lo que se me antoja y me aburro si me toca Siempre la misma canción Que si hago, si no hago Que si entro, que si salgo Siempre el mismo culebro Pero no saben que yo soy su pío que en el aire va flotando Que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos voy navegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!